alguien más progre o un reformista el ortodoxo es como que viene y te dice que nosotros somos el verdadero judaísmo desde hace mil años la respuesta para anular ese discurso es la ortodoxia también es una línea nueva es decir, es nuevo, la gente cree que el judío ha sido siempre así no, ningún judío actual es como el judío de hace 500 años ninguno entonces, ¿entendés? el ortodoxo viene y te dice nosotros somos como antes no, vos sos un boludo que en todo caso le gusta por...